Vivía y... Perdón, perdón, es que no entiendo. No entiendo, profesor, la verdad. Si no se quiere acordar el nombre, ¿para qué escribo este libro tan grande? ¡Ah! ¡Ay! Pero... Es que no, 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 no puedo, no puedo, es inútil. No puedo. No quieres que es diferente, Meche. No he nacido para ser ama de casa. Pero no quiero que mi matrimonio fracase. Luis Felipe se va al trabajo sin desayuno y cuando regresa no hay cena. ¿Cuánto tiempo puede aguantar una situación así? Tranquila, tranquila, ya se nos ocurrirá algo. Hola, Malena. Pepa. Buenos días, señora Meche. Buenos días. Bueno, te cuento que no había pescado en el mercado, así que tuve que comprar pollito y el escabeche será de pollo. Ah, bueno, genial. Sí, menos mal encontré todo el resto. ¿Qué? 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 ¿Qué paró? ¡Ay, no, no! ¡Mamuzón de Dios! ¡De nuevo! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! Como verán, el racionamiento matemático puede ser apasionante. ¡Alundo Gutiérrez! Sí, dos más dos es cuatro. ¡A la pizarra! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡A la pizarra! ¡Pancho! 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 Pobrecito mi tío, está en la luna. ¡Pancho! ¡Ya, Felicitas! ¿En serio? ¿Cómo estás, Felicitas? ¿Qué te ha mandado a comprar la vieja cabeza roja? Fosfores. Ah, como su cabeza, justo. Entrate tú. Ahí están las susuretas. Ay, Felicitas, ¿no has notado como que el barrio está medio desolado? Así como que no está ni el Beto, ni el Ale, no están las gemelas. A la justa se ha visto al Pedrito y a la Lele, por ahí nomás. Ah, es que están en la academia, pues. Academia, ¿qué academia? Agarran más. ¿Qué academia? ¿No sabías? El señor Benigno ha abierto una academia en su casa. Dice, para entrar a la universidad. ¿Y tú por qué no entras a estudiar? Porque yo todavía no he terminado el colegio, pues. Ah, caray. Pero yo se terminaba el colegio. O sea que yo sí puedo estudiar ahí, pues, no puedo entrar a la universidad. Qué bonito, Oliverio. ¿Y qué carrera quieres estudiar? Ay, no sé, ya eso luego lo puedo pensar, ¿no? Podemos deducir que... 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 Que X... No, P. Sí, P. P está sobre 1200 y es mayor. Sí, profesor, disculpen. Hace mucho tiempo no estudio. Estoy todo un poquito oxidado del conocimiento. Sí. Bárbaro. ¿No? Claro. Y como usted se duerme mientras... ¡Yo explico! No, es una pequeña cabeceada nomás. Sí, así, igualito. Haz asiento, por favor, Gutiérrez. ¿Bretiza? No sé. ¡Ya puse un paño! ¡Qué bruto! Voy a hacerles bastantes ejercicios para que por la tarde los resuelvan y me los traigan mañana. ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Fresor, fresor! ¿Por qué todos? ¡Que nos demoran los platos ratos! ¡A todos! ¡A todos! ¡La consigna es... ...que ingrese. ¡Ah! Tengo para rato aquí. Ah, ya sé que puedo hacer para ser hora. A ver... ¿Dónde está? Aquí está, aquí está el cine. Ya esta de terror se ve muy mala. Aquí está la guerra de las galaxias. Ya está. Eso suena bien. Muy bien. ¿No podemos ver más tarde? No, no podemos. El abuelo se ha propuesto que ingresemos a la universidad para dar prestigio a su academia. Si les quieran comer un ratito. No, no, no. Estamos fritos. De esta no nos escapamos. Bien. Copien en sus cuadernos los ejercicios que les voy a poner en la pizarra. ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Pero ya está. Sí, ya resuelvo ya su cuenta el día de hoy. ¿Así que quieres ingresar a la universidad? ¡Ah, ya! Es que quiero progresar peso en benigno para que la felicitas se sienta orgullosa de mí. Yo ya me siento orgullosa de ti, Oliverio. ¡Ay! ¡Qué amor tan bonito el de ustedes! Ahora vamos a revisar un poco de historia universal. ¿Alguien sabe qué faraones fueron enterrados en las pirámides más grandes de Egipto? ¿Alguien sabe? No me acuerdo, no me acuerdo. ¡Haya! ¡Oliverio! ¡Qué tos! ¡Qué juez! ¡Y Marceleno! ¡Ay, no! ¡No, yo fui a Oliverio! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Un momento! ¡Qué obs, que fren y miserino! ¡Estuviste muy cerca! ¡Muy bien, Oliverio! ¡Por letras, son! ¡No! Se puede ganar y llorar, se puede perder y reír. No sé dónde estás, mi amor, pero igual te espero. Cuando no estás, se me va la vida. Bueno, los he reunido para informarles que la tía Pepa ya no va a trabajar con nosotros. ¿Qué? Sí, es que la señora Mercedes Mujica de Sandoval necesita a alguien que la ayude en los quehaceres de la casa. Y como son solo ella y su esposo, y además la paga es muy buena. Si es para tu bien, tía Pepa. Sí, Dante, va a ser para mi bien. Ay, Pepita, me da mucha pena, pero, pero bueno, como dice Dante, por mejoría, hasta la casa de Malena dejaría. Ay, tía Pepita, ya nos habíamos acostumbrado a tu carita. Y yo a la de ustedes. ¿Y nos vas a extrañar? Mucho. Ay, lo voy a extrañar mucho. Bueno, menos sus calzoncillos, su corretón, el de Alex. Tía Pepa, no te preocupes, ya era hora de que vayas a otra familia a robarle la comida. Oye, por favor, todos se estarán diciendo cosas bonitas, había que romperle el status quo, ya era hora. Está bien, bien pensado, hay que romperle el dinero. ¿Qué tal tu primer día de trabajo, hijo? Muy bien, mamá, pero creo que no hay por qué distraernos del verdadero motivo que nos reúne hoy. Así que, por favor, tres urnas por la tía Pepa. Jijip, ra, jijip, ra, jijip, ra, eso. Gracias, gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y Alex, yo sé que tu intención era distraernos y que no haya llanto ni lágrima, pero no puedo evitarlo, estoy muy triste, quiero decirlo.